Los colores 12 Caminemos por el gris El gris es la combinación del negro y del blanco Ya sabemos que el blanco es la suma de todos los colores Y que el negro es la ausencia de color La gama de grises es muy amplia Del gris más claro, casi blanco Al gris más oscuro, que es el más cercano al negro A través de nuestro viaje por estas diapositivas Podremos apreciar esta diferencia de grises O matices de gris La han aprovechado con lujo de competencia los artistas Saben manejar paletas, colores y pincel En este gris casi blanco Tenemos la inocencia de la niña Es un ejemplo Es mi papá El doctor Francisco Restrepo Molina de Envigado Dio su vida por los pobres como médico Curándolos a todos por amor Sin honorarios Blanco su cabello como blanca fue su vida Pura y limpia Fue un cristiano Las canas venerandas Honran al viejo benemérito La gris constelación La gris constelación Allí revientan las estrellas Buye la fuerza Olas grises en el mar El mar se encrespa y ruge Y amenaza y agrede Gris paisaje Que también hay paisajes grises Y el firmamento se torna gris En tiempos de tempestad El paisaje citadino siempre es gris A las ciudades las llaman La cárcel de cemento Como es gris el horizonte De la gente pesimista o frustrada Que piensa en el suicidio Cobardía Falta de luz Muy gris Mal preludio un mar tan gris Podrá decirse Buen tiempo y buena mar Anillos de Saturno Anillos de Saturno Y este es un escultor en arena Hecha por un gran escultor Que esfuerzo para trabajar En un material tan deleznable Y vamos a ver enseguida Varias esculturas de arena Para que nos admiremos de ellas Y nos admiremos del gris Aquí está el lagarto Sus huevos Y sus hijos Gris de arena El rostro aplastado por la mano violenta Gris de arena Y el león que ruge en la selva Gris de arena también Manso aquí Y este rostro del diablo Feroz Tallado en arena Tallado en arena Comprimida Y miren este guerrero Emplumado Y el edificio del fondo Todo arena Y esta escultura Arquitectónica Arena también El pensador Las esfinges Que artistas Que calidad Son gris Arena Miren aquí el atleta Personas bellamente Labradas en arena Gorda de arena Bella escultura Y miren al artista Bella cara Pulida Delicada Arena Gris Y el muchachito en la arena Pura arena Pura arena es Y el juega con arena Y este guerrero Entre las dos calaveras Gris de arena El león y su cachorro Arquitectura india Maya tal vez Arquitectura india Y el búho entre su cueva Arena Gris Y el Moisés de Miguel Ángel Pero hecho en arena Que obra maestra Que gigante del cincel Y el búho entre su cueva Y estos animalitos Labrados en la arena La vaca violinista Y el perro con la guitarra Y el conejo Dando golpes Y esta esfinge Soberbia Elegante Soberana Gris de arena No te abismas Mire usted Se lo tragó el tiburón Y este bello calado Que soberbia artista Que creativo y original La sagrada La sagrada familia Jesús, María y José Arena Gris Y el Cristo Y el Cristo Que nos redimía en la cruz Con su sangre Que lava y purifica Perdona y justifica Y salva Arena Gris Gracias Gracias Jesús Y esta es la chinca Del padre Eduardo Toro Betancur Serigrafía Obra genial La chucha gris Con sus chuchitos grises Es la famosa zarigüella Que amor Que modo tan fuerte De llevar su carga Su cruz Que amor maternal Buena madre Gris Y el murciélago gris Y el cocodrilo feroz Gris también Y el marabú Leptoctilos crumeniferus Gris Raro él Al pie de la roca Posado en la roca Pajarito carpintero Gris arrabiado Con copete rojo ¿Cómo le luce? Un pajarito carpintero Gris Sarabiado Copetico rojo ¿Y el gallo sarabiado? Blanco y negro son gris ¿Y el gallo sarabiado? Y el gallo negro Apetecido en brujerías Y aquelarres Y el feliscatus Gato negro Bello gato Arropado con negro mantón Y en la sombra Perro negru Cánis lupus Familiaris Si se aparea el gallinazo negro Coragis satratus Con la garza blanca Egreta alba Egreta alba ¿Resultará una gallineta gris? ¿Numida melea gris? Pues no No es así Aunque haya quien lo afirme Y aunque negro más blanco gris ¿Lo ve usted? Negro y blanco Tigre y miquito Van para el gris Ya el mico tiene la barba gris La luna y el sol en campo gris Rarezas del ocaso en la Antártida Verse juntos La luna y el sol Blanco y negro Hermanas de la caridad Débora Arango Pérez Pintora en Vigadeña Gran pintora Sotanas negras De Fernando Botero Nuestro pintor antioqueño ¿Y si apagó el candil? ¿Habrá relación entre Sotanas y oscurantismo? A la izquierda El clérigo De Débora Arango Pérez Y a la derecha La Santa Inquisición Y es el fin De este paseo por el gris Que Dios los bendiga En la luz y en los colores Dios es luz Y en él no hay tiniebla alguna ¡Gracias! 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 Gracias.